Podría hablar con él y llegar a un acuerdo. Digo, hablando se entiende a la gente, ¿no? Mi padre siempre me ha dicho que el diálogo es la que habla del éxito. ¿Qué diferencia con Carlos? Tú nomás me dices y le parto su... ¿Qué es eso? Juliana, en cambio, tiene clase, es civilizado, este no se me coman. ¿Y si el destino hizo que perdiera el dinero y la dada un amor? ¿Y si por fin este es el momento de arrepentirme? Ay, no sé. No, no sé, lo único que sí sé es que Carlos hay un amor. ¿Nos hablamos entonces? Bueno.